Música Mis compas en la peda, ellos no creen que olvidarte pueda Y siento que si es cierto, creo que les creo Tú estás como si nada, según ya tú estás acostumbrada Que ya ni me recuerdas, que hasta mi amor te llevas No, que jamás que aceptas, que en mi vida ya no estás Mesero porfa traigo otra botella Pa' ver si en esta ya me olvido de ella Chingo de viejas conocen mi cama Y al sordo no sé ni cómo se llaman ¿Qué factura les dejaste tan cara? Pobrecita las dejé bien dañadas Ya pedo me entro a la de ir por la luna Pero solo hay una y bien sabes que es tuya, bebé Música Y en verdad aunque duela Que te ame como yo, no habrá quien pueda Y de eso estoy seguro Mi amor yo te lo juro Por eso soy borracho Antes de ti yo será buen muchacho Dime lo que me has hecho Mi cor está desecho Mesero porfa traigo otra botella Pa' ver si en esta ya me olvido de ella Chingo de viejas conocen mi cama Y al sordo no sé ni cómo se llaman ¿Qué factura les dejaste tan cara? Pobrecita las dejé bien dañadas Ya pedo me entro a la de ir por la luna Pero solo hay una y bien sabes que es tuya, bebé Música 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 Música